Muy bien. A ver Alexa, tira por favor, no, solo tú. Tira. Solo, solo Alexa. Observen a Alexa. Háganse un lado, dejen tirar a Alexa. Observen a Alexa. Tira. Ahora la respiración me la metes. ¿Te gustó el tiro? Entonces, tranquila, no pasa nada. Ahora sí, carga tu flecha. Ahora, esa respiración con el arco abajo, quiero que respires en tu objetivo. Voltea a ver. Respira ya sin agarrar. Respira ya en el objetivo. Respira en la X. Ahora sí, carga y tira. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a girar. Y el pensamiento positivo que lo vamos a meter. Si no pasa nada. Bien. Muy bien. Cargo mi flecha con las manos abajo. La respiración. Ya no me la van a hacer en el piso. Me la van a hacer en la X. Me la van a hacer en la DIA. Me la van a hacer en la PAG. Cargo. Te tiro. Si no pasa nada. Llega. Cargo mi flecha. Y me van a respirar en la DIA. Esta respiración completa me la van a en la DIA. Otra vez. Con una pausa de 15 segundos entre uno y uno. Por favor, empiezas. Todavía no cargues. El de negro todavía no cargas. Tú tira. Ahora sí, el de negro puede cargar ya. Muy bien. El de azul. Piensa positivo allá. Acomoda su brida. Acomoda tu brida. Carga tu siguiente flecha. Carga tu flecha. No. Esa respiración no me la hagas allá. Carga tu siguiente flecha. Con los brazos abajo. Ahora respira allá en la paca. Muy bien. Lo mismo contigo. El de negro. Cargas. Con el arco abajo. Respírame en el objetivo. Ahora sí. Muy bien. A ver, Alexa. Cargas. Cargas. Muy bien. Respira en el objetivo. Muy bien. De preferencia con las manos abajo. Porque el reposo del cuerpo sí lo necesito. Cargo, 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 cargo. El de lentes. Cargo, cargo, cargo. Cargo de una vez. Es que no. Ahora sí no podemos hacer una respiración antes y una respiración en la paca. Ahí así me voy a acabar el tiempo. Ahora sí. Respira en el objetivo. Ahora sí. Ya carga. Anajo. Muy bien. Cargas. Piensa positivo. Este. Cargas. Ahora sí. Respira en el objetivo. Anajo. No. Todavía. Todavía. Y mi respiración en el objetivo. Anajo. Ahora sí. A esto le vamos a hacer más respiración en el objetivo. Porque en esta pausa es donde vamos a meter la película y muchas cosas. La visualización de la flecha en la siguiente reunión. El reunión deportiva. Partido.